Me gusta mi reggae Me gusta mi reggae Me gusta mi reggae Me gusta mi reggae Dora 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 Hola I'm Dora We're going on an adventure to the lost city today Let's go It's time to play Let's go Pag-ibig po na pain reliever 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 ¿Cuánto pain your liver? ¿Aquí solo? ¿Aquí solo la malasagra? 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 Y un naka-exena que esa rito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!